Estamos viendo polo indoor, así se me llama a pesar de que no es bajo techo se le conoce así a este tipo de polo que se juega en arena y con tres elementos y con una pelota muy distinta a la que conocemos también de manera regular una pelota de... o una bola de resina en Argentina le llaman bocha pero aquí en México la podemos llamar pelota, bola, como usted quiera ahora es el equipo azul que ya anotó gol del lado derecho que intenta marcar otra vez del lado izquierdo y el grupo azul, el equipo azul es efectivamente el grupo Clever que está ganando 2 por 0 a Simarrón aquí está saliendo Simarrón que intenta o deberá intentar al menos marcar un gol son dos de diferencia, son cuatro chokers así que bien haría el equipo Simarrón en no despegarse mucho en el marcador en la pizarra, en el tanteador diría en los clásicos y aquí está recuperando Hernández, Manolo va por ella, Manolo, venga Manolo y es el approach y ahora pegarle así en diagonal parece sencillo y no es tan fácil, eh a todo galope buscar la aproximación y aquí viene el intento por debajo del cogote, bien se salva Simarrón con ese intento y otro silbatazo por parte de Madrazo Toyo Madrazo el referee que ya señaló la falta y me parece que la falta es en contra del equipo blanco por supuesto Simarrón ergo estamos ante la posibilidad de que el grupo Clever se vaya adelante por tres goles de diferencia tres por cero podría ser entonces aquí viene el intento de 20 yardas ahí se está marcando el tanto de 20 yardas lo consigue Manolo Hernández y que creen tres por cero ya está ganando grupo Clever así marrón escuchaba hace rato la forra me parecía escuchar la forra del grupo Clever